Por ahí vienen los cimitos Por la cuesta del Piricacho Con su carga de frijoles Pa' venderle en la ciudad Al llegar a los dolores Se la venden año o feria Y regresan muy contentos A su chosa del maizal Cuando van por el camino Van pensando en sus mil quitas Y esos mudas coloradas Que le dan para vivir Sus mujeres los esperan Allá por el matasano Tienen puestos los frijoles Para darles de almorzar Bien contentos y comidos Se ponen a descansar Luego prenden un buen puro Y lo empiezan a fumar Cuando ya cae la noche Todos piensan en dormirse Para amanecer contentos Y sus labores seguir ¡Qué orgullosa me siento De pertenecer al pueblo Lenca! ¡Viva Honduras! ¡Hola, hola! ¡Ya llegué! ¿Cómo estamos? ¡Ajá! Seguimos hablando De nuestros pueblos autóctonos Y yo Muy orgullosa Soy una Representante Lenca Yo Soy del departamento De la Empira Y pertenezco Al pueblo autóctono Lenca Voy a hablarles un poco más De mi pueblo Lenca Donde habitamos Los Lencas Habitamos Los departamentos De la Paz Lempira Intibucá También en Francisco Morazán Y Santa Bárbara Habitamos Los Lencas Somos un pueblo Muy numeroso De gente trabajadora ¡Ajá! Y cuando salimos ¿Vieron lo que llevaba En mi espalda? ¡Ah! Es mi bebé Porque cuando salimos Hemos implementado Esta estrategia Excelente De cargar A nuestros hijos En nuestra espalda Para no cansarnos Mucho Somos Un pueblo Muy trabajador Trabajamos La tierra Y en la tierra Cultivamos Maíz Frijoles Hortalizas Mis amores Y otros granos Como el arroz Y el trigo Las mujeres También trabajamos Junto a los hombres Porque somos mujeres Muy trabajadoras En el municipio De la campa Les voy a contar Está aquí Cerca de Gracias Ahí Se ubica Una comunidad Lenca Alfarera ¡Ah! ¡Mire qué bonito! Eso lo elaboran En la campa Ellas ahí Elaboran Ese jarrito Donde se deposita El agua Para que se mantenga Fresquita ¡Mmm! ¡Qué rica el agua En el jarro Y también adornos Anafres Ajá También tenemos Sartenes Ahí hacemos El huevito Y otros alimentos Freímos Los frijolitos ¡Qué rica la comida! ¡Qué ricos! Los alimentos Cocinados En estos instrumentos Lencas También tomamos agua En el guacal No en cristales Ni en vasos Estos guacales Nos da Una planta Que se llama Jícaro Y ahí tomamos agua Este es un tecomate Miren mis amores Cuando los campesinos Van a trabajar Llevan su agua Y ahí se conserva Bien fresquita Y también No les falta Su sombrerito Y lo decoran Así muy bonito Eso les impide Que se calienten mucho Los protege del sol Miren mis amores ¡Qué bonito eso! Este se llama Cacaste Y antes El pueblo Lenca Lo usaba Para transportar Los jarros Las ollas Los comales Y se lo ponían En la espalda Y ahí Se iban A venderlo A otros pueblos Sin faltar Su machete Porque Hay que chapear La milpa Y hay que chapear El monte También les voy a contar Fíjense que En el departamento De Intibucá Hay Muchas mujeres Lencas Que se dedican A elaborar Preciosas Bellas Y coloridas telas A todas Las personas De Honduras Les gustan Estas telas Miren Que bonita Mi blusa Esa tela Es hecha Por mujeres Lencas Que telas Más Lindas Ay Siento Como que Me está dando Un poquito De hambre Ay Se me había Olvidado Mis amores Tengo que ir A la milpa Es que Quiero hacer Unos Tamalitos De elote Y unas montuquitas Ay Vieran Que ricas Las riguas Que se hacen Del elote Y tengo Una milpa Y está bien Bonita Allá ¿Quieren Acompañarme? Vamos Mis amores Llegamos A mi milpa Miren Les dije Que tenía Una milpa Pero chula Ajá Acuérdense Que yo les conté Que quiero hacer Unos tamalitos Y unas montucas Unas riguas De elote Ajá Entonces yo Voy a tapiscar Ahorita Eh Que troncos De mazorca Las que tiene Mi milpa Y así Vamos a seguir Vamos a seguir Escogiendo Las mejores Mazorcas Tenemos Otra Miren Ya tengo Varias Mazorquitas Ahora voy a ir A hacer Mis montucas Muy contentos Muy contentos A su chosa Del Miren Ay Ya vine Ya vine de la milpa Porque se me estaba Haciendo tarde Para hacer la comida Miren Aquí estoy ya Echando mis tortillas En mi piedra Aquí no hay motor Aquí Con mi piedra Y con mi mano Repasamos la masita Para hacer las tortillitas Y ya estamos aquí Haciendo El almuercito Que hambre tengo Si porque Allá en la milpa Andaba un poquito De agua Nada más Se acuerdan Que les dije Que tenía Una tronco De milpa Ajá Y ya está a punto De madurarse Tengo que ir A tapiscarla También Ajá Bueno Pero así son las cosas Hay que trabajar Aquí la gente Lenca Somos muy 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 Pero muy Trabajadores Ya tengo Mi tortillita Voy a echar Mi tortillita Miren Ya hice Ya hice La montuca Que les dije Que iba a hacer Se acuerdan De los elotes Miren Aquí están Los elotes Que traje De la milpa Gracias por acompañarme Miren Que buenas Más orcas Las que tengo Miren También ya hice El atol Me quedó Pero bien Espesito Delicioso Me quedó Miren Las montucas Que ricas Las hice Con carne de cerdo Y también hice Tamalitos De elote Ah Y esto Saben ¿Saben cómo Les decimos? Riguas Estas se llaman Riguas Y se comen Con requesón Así O con mantequilla Que ricas Me quedaron Ah Yo si puedo Hacer cositas De maíz Les voy a contar Una cosita Los lencas Nomás Canta El gallo Nos levantamos A buena mañanita Y nos tomamos Una buena Taza de café Miren Que rico Me quedó Un poquito amargo Pero así Me gusta A mí Miren Eso amerita Mis maracas La tortilla Se me está quemando Casi se me quema Por estar platicando Con ustedes Se me olvidó Que tengo que hacer Pan también Yo también Hago pan Miren Hago un pan Pero rico Hago tortas Semitas Marquesote El marquesote Me encanta Lo hago de huevo Y aquí Tengo mi horno Voy a meterle fuego Porque se tiene que calentar Ajá Tengo que meterle fuego Al horno Conocote Primero Mis amores Este es El pueblo lenca Me siento Orgullosa De pertenecer A él Besitos Abrazos Hasta la próxima Má